Todo lo que te mereces, disfrutalo en esta vida. Semana Santa en Villa Carlos Paz. Todo lo bueno para vos. Este fin de semana hubo mucha acción en materia automovilística. A nivel internacional, el MotoGP acaparó toda la tensión con la gran actuación del campeón, Peco Bagnaya, que se quedó con la victoria en la primera final de la temporada. Maverick Viñales escoltó el piloto de Ducati, pero lo que más se destacó fue el accidente producido por el español Mar Márquez, quien chocó al portugués Miguel Oliveira y al español Jorge Martín para quedar todos afuera de la carrera. Márquez fue sancionado y además se lesionó la mano derecha y está en dudas para correr el próximo fin de semana en Termas de Riondo. En Córdoba comenzó la temporada 2023 del TCR sudamericano, con dos carreras intensas y con ganadores disímiles por la edad. La primera carrera quedó en manos del joven de 18 años, Ignacio Montenegro, el gran referente y gran promesa del automovilismo nacional, mientras que la segunda de ellas fue para Walter Hernández, que con 57 años volvió al triunfo en un auto de turismo después de dos décadas. Por su parte, en el turismo carretera, Diego Ciantini logró la primera victoria en esta categoría, la más importante a nivel nacional, después de una polémica competencia, donde Marcos Landa fue el primero en cruzar la línea de meta, pero una penalización lo dejó en la segunda colocación, tras pasar a Ciantini cuando estaba la bandera amarilla. De todas formas, para San Juan lo más importante fue la victoria en el TC Pista de Tobías Martínez, en una gran actuación que lo pone como líder del campeonato. Felicitaciones, San Juanino ganador. Lindo, lindo fin de. La última vuelta, por ahí se hizo el panorama un poco más oscuro. Normal, lo hubiese hecho, porque la diferencia que venía no era para nada normal, simplemente ellos venían peleando y pude aprovechar esa ventaja. Pero ha sido un lindo fin de. Quiere venir rápido, igual que José Rasú, pero bueno, ha sido un lindo fin de. Hablando los frases.